De ahí en adelante, todo lo que hizo Liga para vencer el arco de Hilario Navarro fue en vano. Los albos perdieron el partido, pero no perdieron el espíritu de lucha. No perdieron su nombre de equipo grande de América, ni tampoco el cariño de su hinchada. Que los acompañó y les brindó una calle de honor llena de aplausos. Nada, cayó un grande, cayó un grande, nada más. Muy orgulloso de este plantel por todo lo que ha demostrado. Nada más que decirle... Hace tanto tiempo que no vayamos de equipo con el fondo de honor, con las ganas, con la jerarquía que este equipo tiene. Pero Río sabe por qué hace las cosas. Tenemos una final ya asegurada y vamos a trabajar muy duro para ganarla. ¿Pero qué pasó con el rey de copas de Ecuador? ¿El exceso de partidos tan seguidos los agotó? ¿O fue tan solo una desconcentración como la tiene cualquier equipo o jugador? La rabia y la impotencia de la derrota los acompañaron de regreso a casa. El más golpeado fue el pato y rutia que después de tantas alegrías que le ha dado a la hinchada, hoy le tocó cargar la más grande pena. Que le debo una disculpa a mi compañero, al cuerpo técnico, a la dirigente y sin duda la hinchada también por... por este momento que me tocó vivir. ¡Volveremos, volveremos, volveremos otra vez! ¡Volveremos, volveremos!